Más tú no puedes decir que no te amo Más tú no puedes decir que te olvidé Y es que estás aquí en mi recuerdo Y es que te llevo a ti muy dentro de mi ser Más tú no puedes decir que no te amo Más tú no puedes decir que te olvidé Y es que estás aquí en mi recuerdo Y es que te llevo a ti muy dentro de mi ser Si estoy contigo, como siempre te he querido Si estás aún conmigo, dime por qué Andas diciendo que a esa mujer La estoy queriendo yo Más tú no puedes decir que no te amo Más tú no puedes decir que te olvidé Y es que estás aquí en mi recuerdo Y es que te llevo a ti muy dentro de mi ser Más tú no puedes decir que te alegre Te amo